Muy feliz de ver tantos chicos de escuelas primarias públicas haciendo distintas actividades, interactuar con el CER, con los docentes, con la Dirección de Deportes del Municipio y que el club participe de esta manera en la colaboración de las instalaciones, me pone muy contento. Este es el tercer año consecutivo que empezamos en el Distrito de Campana con el proyecto de natación escolar. Este año sumamos a las escuelas especiales, en el proyecto de natación escolar. Decía la docente que en sus 20 años de docente nunca le había pasado de tener que poder tener la satisfacción y traer a todo el grupo a una actividad... Cuarto partido. Este es un trabajo en conjunto con el Centro de Educación Física número 90 que es un establecimiento educativo que depende de la Dirección General de Escuelas con la Municipalidad de Campana y la Dirección de Deportes. Tiene que ver con que la Escuela Pública, digamos, tiene un lugar privilegiado en nuestra Administración, obviamente que es la de la Gobernadora. Y tiene que ver con que hoy tenemos 600 chicos de distintas escuelas que no vinieron a la compatibilidad. Toman, digamos, la comunión y participan 600 alumnos de sextos años de las escuelas primarias, públicas, del Distrito de Campana. Feliz de estar acá y agradecerle a todo mi equipo por lo cual quiso posible que ésta se decida.